¡Bienvenidos a BBCast, un podcast en donde todo está permitido y el humor negro es base en nuestros! ¿En dónde? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¿Qué nos reúne hoy? ¿Qué nos reúne ahora? Ahora, hoy siendo... ¿Decimos la fecha? 28 de septiembre del 2019. ¿Qué nos reúne hoy, mis amigos BBCasters? Bueno... ¡Ah, no! ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Soy un faltoso, sí, faltoso. Yo escupo en la calle. Voto mandarina por la ventana de los carros. Odio a la gente cuando es esa huevada, en serio. Hoy estoy, no estoy solo. Bueno, en el amor sí, soy un solo de mierda. Yo soy Alonso de la Torre, voy a buscar en Instagram como Alonso del B. Y aquí estoy con tres BBCasters de sangre. Para ti, cachudo. ¿BBCasters qué hablas? A miembros del BBCrew de sangre. Ay, perdón, es que soy nervioso. BBCasters hackearón. No quería decir eso, pero ya que tú lo dijiste, ahí está. Estoy con Franco Sméagol, Junis y Paul Cusín, que más conocido como el bombero. Así que empecemos con Franco Sméagol. ¿Cómo estás, Bebito? Hola, ¿qué tal? Soy Franco, más conocido como Sméagol, del antiguo crew. Y nada, estoy acá para contar nuestros sueños más roches, más paltas y más locasos. Sí, hace poco te dijimos que este es el tema y tú te pusiste a pensar, te dio la pálida pensando qué sueño vas a contar. Es que no me acordaba porque, no sé por qué uno cuando sueña se olvida a la mañana siguiente. Sí, exacto. Y lo recuerdas a, ya después lo recuerdas, a las 3 de la tarde, por ahí. Al día siguiente. Oye, ¿también te pasa? Claro. Puta que fue. El duende de los sueños. Qué burro. Se te roba tu sueño. El poli es muy huevo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Era un chiste? Era una comedia, Junis. Ah, Junis, tiene que reírse. Y ahora sí presentemos a, al vez justo está de rojo, Fireman, Paul Cuskin, Kibble King. Él es actor, pingón, actor de doblaje, locutor, bombero, dentista, melómano, músico, y tiene la laptop cagada. Por eso estamos grabando con celular nomás. Paul Cuskin, Kibble King, aquí en The House. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero se diviertan con nuestras experiencias y nuestros sueños. Y nada, síganos escuchando y va a ser de puta madre el día de hoy. Supongo que tienes un sueño súper así, por ser pingón, súper sexoso que nos vas a contar, Paul. Uno, tienes una oportunidad nomás. Por ahí uno que otro sueño interesante. Espero con muchas ansias. Pero más ansias por escuchar tu sueño pingón lo tiene Junis de Besa, aquí, también en The House. ¿Cómo estás, Junis de Besa? Bien, 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 bien. ¿Y yo qué me alegro? Oye, de verdad, cuento con Choc. Choc está viajando por el mundo otra vez. Lo secuestraron otra vez los vietnamitas. Sí, la vez pasada le hablé y me dejó invisto. Alucina. Alucina. Está medio alocado el man. Pero ya volverá ya por Navidad, por ahí, ¿no? Oye, mi presentación. Bueno, yo soy Junior Rodrigo, me puedes seguir en Instagram como rodrigoyunior.09. Y ya pues vamos a darles interpretaciones de los sueños de los babycasters. Exacto. Tal cual lo dijo Junis. Tú en Instagram, Franco, no lo dijiste. Ah, pero puta, tengo una foto nada más. No importa. Y ya es hearty.fran. Nadie lo va a sacar, por lo menos. Sí, sí, sí. Es parte del protocolo. Aparece un poco de esponja. ¡Veja eso! ¡No! Bien, me voy a hacer. ¿Cuál es la... La... ¡Auxilio! ¿Cuál es la... ¿Cómo se dice? Junis, ayúdame, por favor. ¿Cuál sueño? ¿Es así? El cronograma, la pauta, la dinámica del día de hoy. Esa es la palabra que buscaba. La dinámica del día de hoy. ¡Pues puta madre! Vas a quemar eso. Ya, ese tema en realidad es el número dos. Porque hemos tenido ya hace un mes por ahí. Más, menos, menos es más. Y también más es menos. Y múltiplo es menos. Hemos... A ver. Hemos tenido... Este... Un tema parecido a este, que es los sueños y sus definiciones. Me voy a sacar la chombe porque estoy sudando. Y sus significados. Y sus significados. ¿No? El cual lo grabé solamente con Renzo Alfaro. Mejor es... Renzo el cho. Y entonces, Juli no pudo estar ese día porque tenía que elaborar, ¿no? Él baila en el baletodo, ese stripper. Y entonces dijo que él es un astrónomo, en realidad, un matemático físico. Él es el hijo de Nostradamus. ¡A la mierda! Y su mamá es Pochita, la bruja de acá del Perú. Sí, sí. Y mi comadre es Josie. Ella es su comadre. La de ayer y hoy. ¡A la mierda! Ayer y hoy está, weón. ¡A la mierda! 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 ¿No se acuerdan de ayer y hoy? Sí, sí, sí. ¡A la mierda! 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 Yo esperaba Virgo nomás porque yo soy Virgo. Pero no soy cabro. Ya. Y Junis dice de que... ¡Ey! Quiero que haya... Él exigió que haya otro episodio parecido a este. Porque él sabe todas las definiciones de todos los sueños. Si tú sueñas con algo, le cuentas a Junis y Junis dice tal cosa. Imagínate, mueres. Oye, oye, oye. Se me cayeron los dientes. Se va a morir tu tío José. Porque se muere. Él sabe todas las definiciones. Así que... Significados, carajo. Significados. Soy tonto, Junis. Recuérdalo. Gordo y tengo marcapasos. Así que Junis nos va a decir todo lo que en realidad refiere. Y ahí no queda. Sino que hemos querido interactuar con ustedes. Cosa que debe hacerse siempre. Oye. Y mediante unas historias de Instagram. Ustedes nos han dejado sus sueños. Algunos. No sé si son reales. Porque hay algunas respuestas que me han dado en pendejas. Y Junis los va a... Interpretar. A interpretar y a decir su definición. Y si no se acuerda porque tiene un papiro en el culo. Lo busca en Google. Google siempre... Google nunca nos va a mentir. Así que... Antes de iniciar esto. Mi querido Junis de Besa. Franco Smeagol y Paul Cusier. ¿El quién? Vamos a... A contar ligeramente sueños que nos hayan traumado. Y que nos hayamos dicho. A la mierda. ¿Cómo pude soñar con esto? ¡Qué miedo, bebé! Empezando por Franco Smeagol. Porque quiero escuchar. Me cago de ganas de escuchar tus sueños, Franco. Junis lo va a interpretar. También porque no Paul. Porque Paul tiene una antena ahí en el pene. Y solamente escucho porque no sé nada de sueños. Solamente sé drogarme. Así que... Cuéntanos, Smeagol. ¿Cuál es su sueño así tan pendejo? Mira que tenemos aquí... Una vela. Una especie de... Este... Yo recorro que... Sí, ¿no? Sí. Estamos con las velitas. Para poder aminizar el ambiente. Exacto. Yo recorro que yo soñé con una... Espera, espera, espera. Tienes que poner música así de sueños. ¿Musica de sueño? Claro. Así como que... No, puede ser. La que ponía... Yo sí. Voy a poner de Landa del Rey. Porque siempre dice que su música da sueño. No, puto. Mejor que un mar de copas, hueón. Un mar de copas me da tantos sueños. Esa mierda. Música de mierda. Oye, huicho. Un shot mari. Oye, chucata chévere. A chucata chévere. Oye, pero bien que venden entradas, ¿ah? Sí, pero venden entradas porque está barato. A ver, dos soles. A ver, a ver. Ah, chucha, no sabía. Ya, voy a poner. Ya, pero rápido. Y ahora sí. Ya está. Inicia. Cuéntanos tu sueño, Franco. Ya. Yo recuerdo que soñé en pocas palabras con una ola de muerte. Yo recuerdo que estaba aquí en Villa María nomás. Un día estaba en una combi. Recuerdo que estaba en una combi. Y no ves, no sé si cuando... Como en un shooter, cuando tú matas a alguien, sale un icono así de muerte. Así que... ¡Claro! Ya. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Una calavera? Ajá, una calavera, sí. Ya. Cuando matas a alguien que está al otro lado del mapa, sale como una calaverita al fondo, si o no, como que... Ya. Y igualito. Yo recuerdo que estaba en la combi pasando y vi que todo el cerro pasaba por un cerro, cerca de un cerro. Ya no hay casitas y todo eso. Entonces, yo vi como el cerro se llenaba de símbolos de calaveritas. Y se estaba viniendo en dirección a donde yo iba, pues, a la combi. Y yo, ¡cucha, madre! Es como si la ola de muerte me estuviera siguiendo. Yo estaba en la combi todo asustado a la mierda. Y todos los de la combi se estaban asustando también porque, ¡ah, la puta madre! ¡Está muriendo todo! Y yo recuerdo que vi a mi vieja que estaba ahí, este, pasando. O sea, la combi estaba pasando y mi vieja estaba corriendo. Y yo me asusté un culo. Y le dije, ¡ah! Este, súbete a la combi, súbete a la combi porque la ola de muerte nos va a agarrar. ¡La ola de muerte! Y así mi vieja la picó, no sé cómo nunca antes la había visto correr. Entonces la agarré así y la metí a la combi conmigo y, ¡pucha, ya! Corrimos a nuestra casa porque, ¡pucha! Todo el mundo se estaba muriendo detrás de nosotros, ¿no? La ola de muerte estaba detrás de nosotros. Vi como todos los cerros, las calles, este, las avenidas. Todos se estaban llenando de puras calaveritas, así, de killing spree, así. Claro, hecho, 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 no sé. De verdad, vi eso. Entonces, este, fuimos corriendo a nuestra casa, o sea, en la combi. Volviendo así en la combi. Llegamos a nuestra casa y, ¡nada! Y desperté. Al final, no sé qué hora ha pasado, pero yo recuerdo que llegué a mi casa con mi vieja todo asustado, palteado, porque ahí vi la ola de muerte acercándose y ahí quedó. Tu sueño es, claro, es trauma, pero también tiene que ver mucho con los videojuegos. O sea, eres un adicto a esa huevada, a los videojuegos. Claro, la verdad que es el videojuego. Ah, de repente, un día antes de soñar de eso, has estado jugando, puta, ¿qué clase de juego para que te persiga una ola de muertos? ¿Pero veías muertos o qué? No, 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 pero yo sabía de que, ¿cómo se llama? La gente se estaba muriendo. Y ver a la gente, ver un montón de gente muriéndose al mismo tiempo es lo que me asustó. O sea, ¿cuál es la mierda? ¿Qué chucha estás pasando? Dinos algo que la gente se está preguntando. ¿Qué conviera? ¿Qué ruta tenía? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué combi era? ¿Qué ruta tenía? ¿Era la 5C? ¿El rápido? ¿La chamba? Era una G, creo. No, Dios. Yo, yo, yo. La G, oye. Yo quiero preguntarte. ¿Esa que va a Chorrillos? Sí. ¿Con qué sensación te levantaste? ¿Con qué? Me asustó, no, asustado, pues, asustado. Porque como te dije, lo que me impresionó más, lo que me choqueó más fue que un montón de gente se estaba muriendo, muriendo, así, literal, al mismo tiempo. Y eso no pasa naturalmente, ¿no? Eso pasa cuando hay, no sé, una catástrofe o algo y eso. ¿Sabes dónde sí pasa? En Nigeria. En Nigeria los niños están muriendo. Alucinante. Bueno, solamente quería decir eso. ¿No era en Venezuela? ¡Oy! También, también, también. ¡Cenófobo! Yo sí soy xenófobo. Me agarré las setas. Ese es el chiste. Literal y literales. Tu sueño es bien, puta madre, me traumó, así que ahora, cuando estemos en la calle, puta, me voy a traumar. ¿Has estado jugando Free Fire últimamente? No, nunca jugué a esa vaina. Puta, es igualito. Cuando muere alguien, parece que el lobo es muerte. Eso fue lo que yo soñé. Esa es lobo de muerte cada vez que matas a alguien, así, igualito. ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenía qué cosa? ¿Tú? ¿Cuándo soñé? Sí. Eso fue hace poco, fue ese... Ah, el año pasado, creo. A la mía. Fue un poquito, puta madre, ya me... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Junis tiene la definición ya? Estoy sacando las cartas ahí. Puta, a ver, espera, pero mientras... Ya me caigo. ¿Junis está sacando la carta ahí, no? El as de Pino, el as de Pino. Sí, me ha salido el... Y va a decirte cuál es tu... El discucidado. ¿Cuál es tu...? ¿Qué significa ese sueño? Y todo eso, ¿no? Para que... Vigas tranquilo, Franco, porque te nota un poco melancólico. Siempre. Sí, sí. Yo te entiendo. El atletón te va a ayudar, amigo. A ver, Junis. Te va a ayudar. ¿Tienes alguna respuesta para Franco Esmeacol? Sí. ¿Que tu morda está cerca? ¡A la mierda! A la mierda. Y te los copos de junior. Aleja un poco esa huevada. Y acerca... Sí, las personas que generalmente sueñan... Bájale dos, bájale dos, bájale dos. Dos. Con ese tipo de cosas... No, mucho. Uno, uno, subí el uno. A ver, sí, Frank. Ya acabó la canción y no lo vas. Cuenta. Ya, voy a leer lo que dice acá. Llela nomás. O sea, en mis cartas, en mis cartas. Ah, en tus caras, sí, sí. La interpretación de este sueño es bastante común. Ajá. Depende del contenido emocional. Si se despierta con una terrible sensación, que es tu caso, puede ser que has sentido el fallecimiento de alguien. De José José. José. Ay, cierto, José José. Al final del bloque hablamos de José José. Paul va a tocar una canción de José José. Ya, generalmente ese tipo de sueños le dan a las personas más sensibles. Pues sí, sí. Ay, sensibles. Uy, uy, pero eso atrae a las chicas. Claro, también a los chicos. Si no, miro a las junis. Ya, y si el sueño es constantemente recurrente, es un síntoma de un trastorno. A la mía, no, eso no. No, 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 no. Estás loco de morrerse en el choco. ¿Qué, y te cortas? No. ¿No? No, no, no. ¿Te verías? No. Eres un poser, entonces. Eres un posero. Ya, y lo más alarmante es que como no eres un niño, eres una persona adulta, este sueño como que te ayuda a prepararte porque puede ser un augurio de tu muerte. A la mierda. A la mierda. Junis, ahora sí te hablo en serio. ¿Es en serio lo que dices? Es en serio. Es literal. No estás hablando por risas, porque somos bebecas, la micrófono. ¿Me ves riendo en una casa imbécil? No. La mierda. Violencia. Violencia, bebecas. No, nada. Las cartas lo dicen todo. Mira, mira, acá dice, mira, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Lo viste? Exodia, mal oscuro. A nosotros me falta la pata derecha para sacar, para que se manifieste Exodia. Eso la tiene un venezolano. ¡Ay! ¡Ay! Con razón. Pero, ¿es 100% seguro esto? O sea, que solamente porque soñé esto, ya me voy a morir. No necesariamente, es una de las interpretaciones. Claro, güey. Ya. O sea, aparte también, cabe destacar ahí que también, este, Franco estaba en una, como que una persecución de, entre la vida y la muerte. Sí. Entonces, como también, como que también se puede interpretar con problemas. Que se te van a venir muchos problemas. Ah, no necesariamente que va a morirse. No necesariamente, pues, si se muere, sabemos que es por eso. Le echamos la culpa al sueño. Al sueño. Vamos a la comisaría, señor. Mi amigo se ha muerto porque ha soñado. ¿A quién denuncio? ¿Qué pasa, no? Miren los peritos de sueños. A la mía. A la mía. Miren Freddy Krueger. ¡Ja! ¡Soy cómico! Bueno. Vas a morir, Franco. Y de pronto haremos un episodio. Ya que no intentas suicidarte, te vas a morir. Así que anda cortándote mejor para que vayas atacando eso. Ahora sí, Paul Cusquen, yo quiero escuchar los sueños de un bombero. ¿Cómo será, no? Soñé que estaba rescatando el 9-11. Pero tengo sueños de septiembre. ¿De septiembre? ¿9-11? De septiembre. Cuéntalo, Paul Cusquen, aquí el micrófono es todo tuyo. Cuando era chulo. Cuando era chulo había soñado. Bueno, tengo el sueño que más me acuerdo, pues, ¿no? Que era cuando estaba al sexto año. No, sexto grado de primaria, creo. Y soñaba de que estaba en un laberinto. En un laberinto y no podía salir. Y alguien me perseguía y escuchaba voces, así. Tipo película, veo. Un laberinto así de... ¿Laberinto? Un laberinto así. ¿De a uno? De miedo, de terror. Sí, algo así. Pero era un laberinto así, este... Con árboles, así. Con vegetación. A los Harry Potter. Ajá, ajá. A los Harry Potter del Cálice de Fuego. Ajá, ajá. Ah, ya. Cuando matan a Cédric Drígore. Ajá, ajá. Pero ahí todavía no salía el Cálice de Fuego. O sea que... No sé, no me acuerdo. La cuestión es que... ¿A ti el director? De ahí, yo podía, este... Saber que estaba en un sueño. Eso es algo que no me pasa. Sigue, sigue, sigue. En ese momento sabía que estaba en un sueño. Ok. Pero no podía hacer nada más. Igual me daba miedo, pues. ¿Me entiendes? Y corría y corría y trataba de gritar y no podía. Típico, ¿no? ¿En el sueño o ya despierto? En el sueño. Trataba de gritar y no podía gritar y estaba como mierda. Y es como si me habían puesto a mute, pues. ¿A mute? Mute, güey. Me hubieran muteado así. Yo escuché mute. Es como que Dios dijo, este pata se bulla, le voy a poner mute. Y me puse mute. Ya, pues, y este... Y nada, y no podía, pues. Y seguía corriendo, seguía corriendo. Y ya un momento donde ya, puta, me despierto, entre comillas, gritando para mí. Ya. Pero no había gritado, pues. Ahí en ese tiempo estábamos en un cuarto con mis papás, yo. Y este... Y no, nadie me había escuchado gritar. Solo me desperté así de la mierda y... Puta. Ya me quedé asustado, pues. Y era chivolo. Pero dijiste que esos sueños eran constantes. O sea, si tenías... No, lo hablé soñado dos, tres veces. Eso no es constante, pehuebón. No dije constante. Sí, dije, dijo constante, ¿no? No. Dijo constante, bótenlo, bótenlo, bótenlo. ¡Punchazo, madre! No, dijo consonante. A la vez. Este pato tiene el culo bien cerrado. Ya, pues, sí. Y nada, ese fue el sueño más relevante, ¿no? Otro sueño que también pude, de repente, estar consciente dentro. Fue cuando estaba en un... Ese sí lo soñé tres veces, creo, también. Tres veces. La primera vez, este... Era que estaba en un supermercado. Así, de la nada. Dilo, ¿qué supermercado? No sé, weón. ¿Totus? No sé, no me acuerdo, weón. Pero era grande. Porque estaba en el medio donde están las bancas, así. Y donde no hay techo. Y todo está así. Y ahí, este... Claro, un molde, algo así. Y este... Y nada, pues... Caminaba, no sabía qué carajo así. A supuestos meses estaba en el sueño. Pues al final del sueño ya me daba cuenta que estaba en un sueño, pues. Y que podía hacer cualquier cosa. Y corrí y todo. Y no sabía qué chucho hacer. De ahí me despertaba. A la siguiente, este... Seguía en ese mismo sueño. Ya era consciente de que estaba en eso. Sí, a la firma. De ahí nunca más pude hacer eso. Fue demasiado paja. Y de ahí ya podía hacer cosas, este... Cualquier cosa, pues, ¿no? Porque ya sabía que era un sueño. Puta, y... Y así, weá. No sé, me acuerdo que... Este, que me tiré una flaca, ¿no? Lo primero que sabía... Sí, es lo que te iba a decir justo. Te lo juro que me tiré una flaca. Ahí. Enfrente todo eso. En el sueño. Y el otro no me acuerdo. Pero sí, también me acuerdo que soñé una vez más con eso. Y fue bacán. Puta, ¿y se embarazó? No, no sé. Vuelve a soñar, entonces, huevón. Y mi hijo tiene ocho años ahora. En tus sueños. En mis sueños. Y su mamá está en los sueños nomás. Te está esperando. Bueno, Paul, después de contarnos este par de sueños bien sexuales, uno sexual y el otro medio ahueveado porque te crees Harry Potter, ¡Junis de Besa, Astronomóxoro! Nos va a decir qué significa uno de ellos. Muy rara la interpretación, ah, con mis cartas. A ver, a ver. ¿Qué te dice tu carta? Todas mis cartas me salen iguales. Ah, es que es al revés. Déjame metearlo. Como tú. Dile, dile. Ya, mira, son muchos sueños. No voy a interpretarlos todos. No, no, no. No puedo, mi cabeza no puede. El que más quieras, no te desmayes. Voy a hacerlo con el laberinto. Ya, del fauno. Ya, mis cartas me dicen. Mis cartas Google me dicen. A ver. Es un sueño donde intuyen dificultades, Paul. Confusión y la necesidad de tomar una decisión, pero así rápida, rapidísima. Dice él. Sí, la verdad es que es el anuncio. ¿Cómo encuentras salida del laberinto en tus sueños? No leas el anuncio, no leas el anuncio. Lea el significado. Huebonazo. Lo siento bastante complicado por la dificultad que extrañaba. ¿Eso te dice tu carta? ¡A la mierda! ¡A la vecina! Lo estoy interpretando. Es una carta moderna. Ah, ya. Es como que te sientes atrapado en tu vida cotidiana y no sabes cómo continuar. ¿Es cierto, Paul? No. Te cago en puta madre. No lees la contra a Junice, el astronómóxoro. Entonces, pucha, no sé. No podría... Ese entendimiento ya sale de mi... Bueno, en sí tiene que ver con las complicaciones, ¿no? Yo también leía por ahí el horóscopo. Creo que sí, porque incluso hay que tomarlo de una manera más literal. Sí. Que en un laberinto siempre nos perdemos. Sí. Y como que tratamos de buscar la salida. Aunque no me acuerdo cómo me sentí en ese momento. Tenía 10 años, creo. ¡A la mierda! ¡Puta madre! Y tiraste una flaca también en 10 años cuando te enseñaste... No, a eso me lo enseñé a los 12, creo. Ah, eso fue igual. Y a los 12 igual. Igual, 12 años. No, pero en el sueño nomás, pues. Puta, este pata tiene problemas. Por eso ahorita le dicen el bombero pedófilo. Pedófilo. Junice, ¿quieres contar tu sueño? ¡Uf! ¿O prefieres dejarlo ahí porque tú eres el astronómóxoro? Yo soy el nivel achón dorado. ¡A la mierda! Ah, entonces tú no sueñas, pero... Tú controlas tus sueños. Yo controlo mis sueños. La verdad. Es como que le digas para jugar Xbox a Bill Gates pegó en él, creo, Microsoft. Ni cagando. Más bien... ¡A la mierda! Con tus sueños. No, yo ya conté mi sueño. ¿Ah, sí? Sí, en el episodio pasado. O sea, uno de los sueños que siempre me trauma. Ah, ¿entonces qué? ¿Me toca a mí? Entonces, Juan Tata. No, más bien, ya terminó el primer bloque, huevón. Ah, chucha, verdad. Cierto, cierto. Vamos 20 minutos. Y sí, terminamos ese primer bloque. Solamente queríamos... Ah, su madre. Solamente hemos querido... Este... Que los... Los bebés... Los bebés... ¡Sí! ¡Ah, su madre! Estoy escuchando un odio de un señor. ¡Ah, la mierda! Ya deje ese celular, carajo. Déjala, Paul, déjalo. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la concha de su madre! Si supieran qué está haciendo Paul acá. Está masturbando. Sin huevadas. Bueno, bebitos lindos, pipís. Ya hemos dicho los sueños de Franco Smeagol y de Paul Kuskin. ¿Quién? Ahí, de repente, vamos a ver si es que Junis se anima para que al final el del todo, de todos, ¿cuál es su sueño? ¿Quién no quisiera saber cuál es el sueño de un gay? Es rico, obvio. Ahora, para el siguiente bloque vamos a hablar sobre... Ya, a decir sus sueños. Nos han respondido bastantes bebés casters. ¡Ah, la mierda! Y vamos a decir los sueños de ustedes. Ustedes lo van a escuchar, obvio, y Junis lo va a... Interpretar. A interpretar, a decir su significado. Y obviamente nosotros también vamos a burlarnos un poco de sus sueños cojudos, porque algunos fueron bien cojudos. Chuparpen, ¿qué es eso? Un puro huevón. A Bruselias, ¿no? Exacto. Así que, ¿con qué canción le dejamos? Hay que dejarles con la canción de Artibus. ¿Qué opina, Paul? Yo creo que sí, ¿ah? Ya, Artibus es una banda de Villa Mariana, del Triunfiana. Y está triunfando también poco a poco y más menos. Yo he escuchado un tema bien paja que se llama Fina Piel de Miel. Oh, esa me gusta. Esa es buena, esa es buena. Sí, esa es... Sabana tiene futuro. Sí, sí. Su primera canción se llama... Hay una... Un single. ¿Qué es Artibus? Puta, no me acuerdo cómo se llama el single, pero es como que la más explotada. Ah, pero esa Fina Piel de Miel, la escuché en vivo, en un plug, ¿no? Me parece un plug, tipo un plug. Muy paja. Te amo yo, el huevo. Radio Grunge. Huevo, digo, pollo. Me huevo siempre en esos dos huevos de mierda. Ah, Radio Grunge, el canal. Nos vamos entonces a Junis. Dejamos esta banda y volvemos para leer los sueños de los Babycasters. Disfruten a Artibus. Disfruten a Artibus y nos vamos aquí. Vamos a un bloquecito, dejamos a Artibus y volvemos aquí en... Babycasters. Así no era. Babycasters. No, es así, Paul. Dilo tú, Franco. Volvemos aquí en... Babycasters. Ay, alas, ese... No, es así, Paul. Y nos saldrá. Ojalá ir, tras cualquier... Ella es final, rubí y licencia. Obvíjese al amanecer, que me sucio, a que conciencia es difícil de predecir, me adicciono. Hablar con calma y odiar con desesperación, no me asoció. Hablar con calma y odiar con desesperación. Hablar con calma y odiar. Hablar con calma y odiar. Hablar con calma y odiar. Más de la ausencia que es difícil de merecir mi afición Amar con calma y odiar conmigo Más de la ausencia que es difícil de merecir mi afición Bienvenidos de vuelta a BBK Acabamos de escuchar a la banda Artibus Que es una banda orgullosamente villamariana Que ahorita la está rompiendo en todos Sigan a Artibus en todas sus redes Cunchos, madre En todas las redes, de verdad Pongan Artibus nomás, en cualquier red y ahí sale Chivo, es la única que se llama así Sí, no voy a encontrar otra también Fina piel de miel, una canción medio romanticona Mira Paul, yo digo que es una fusión entre Soda Stereo con Camila ¿Sí o no? A la mierda Baja, ¿no? Sí, cuando hablé con Roro le dije mi apreciación Que se parecía bastante a un género así tipo Soda Así, bien paja Y sí, queda chévere La verdad que me ha gustado bastante Ha pegado Sí, y ahorita están tocando en bastantes lugares del centro de Lima De verdad Y tocar por allá ya es subir un escalón más Así, pic Más bien hoy día creo que han estado tocando en surco Si no me equivoco Igual no voy a ir Igual ahí te invito a Petarao ¿Por qué no me invitan? Invíteme, pic Así que ya llegamos a este bloque en donde estamos seguros Todos han estado diciendo ¡Tamade! ¿Por qué en el primer bloque no contaron mi sueño de frente? Es una estrategia pependejo Para que en ese segundo y en el tercero te quedes escuchando y todo Perfecto Y si no estás pagando Spotify Premium te va a salir Cansado de escuchar lo mismo Cámbiate Premium Necesita para escuchar los podcasts Así no Ah, verdad, verdad En podcast no Así que no hay O sea, no hay este No hay excusas para no escuchar No hay excusa para no escuchar Yes Ahora sí Vamos a leer los sueños de ustedes de Casters Vamos a burlarnos un poquito Porque de eso vamos a hacer Vamos a burlar Y Junis A ver si le pica la vagina Va a buscar el significado de tu sueño Empezamos entonces, mis queridos pelos estropajos Acá tenemos algunas respuedas Algunos, a ver Voy a ir buscando Voy a ir buscando Anda diciendo las redes, mi querido Junis Besa Las redes son Arroba BBCastOficial en Instagram BBCastOficial en Facebook Oye, ¿y por qué no tienes este Twitter? Alonso Es una red social que deberíamos, ¿no? Sí, deberías Ahí Sí Pero bueno Ahí en Twitter hay más actividad, ¿ah? ¿Sexual? ¿O paranormal? Ahí no hay censura En Twitter no hay censura ¿Qué es lo bueno? Es como Tumblr Ah no, Tumblr ya está censurado Tumblr Y Grindr ¿Quién no veía Porn en Tumblr? ¿Qué? Yo no Ni siquiera sé que chuchera Tumblr, huevonazo ¿Es en serio? ¿Todos te ponen gifs? También, pero Puta Es más chévere Es contenido que no encuentras en Xvideos Y tú sabes que Xvideos es una red Super O sea Es porno Es porno Rico Ya pues, en Tumblr Cuentas más personales Es más chévere Anda, ¿sí se puede? Yo pensé que eran gifs nada más ¿Estás bien? No Pero ya está censurada Así que ya no puede Ya ¿Para qué dices? Ya, ahora Ahora sí Ahora sí, por favor ¿Qué? Cuéntela Ahora sí Tenemos aquí BBCaster Hay uno que otro que es anónimo Pero Ya, luego sí lo vamos a dejar como anónimo Igual todos sabemos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Un cojudazo, ¿no? A ver Esa es una respuesta Dice su nombre Solo su nombre Sí, de usuario No, de usuario no Su nombre Su nombre real De pila Ya, ok Pelado Pelado Yo sé su Ah, su apodo Sabes tú El pelado Arao A ver No, no Ese no quiere que sea anónimo Normal Ya Arroba Alexander Valdivieso D Futuro dentista o odontólogo seguro Porque es Un bebé Caster Que nos escucha siempre Y le grabe Ay, boxeador Pégate esta P si quieres A ver Boxeador ¿El boxeador? Sí Pégalón, se cree Abusivito Mentira, te amo No me pegues, por favor No me pegues Alexander Valdivieso Un bebé Caster Un canchazo Se va a meter De sangre De verdad Está ahí un poquito Para que le des sida de sangre De bebé Caster Mierda Porque él sí comparte todo Y Ah, no es como yo Que no comparte No, y eso que eres El integrante Cabón Leamos entonces su sueño Yo lo voy a leer ya Porque me ha mandado Un hino nacional el huevón Y dice así Desde niño Desde niño tengo un sueño Que vuelve De tiempo en tiempo O sea Constante, ¿no? Más que sueño Lo considero pesadilla Freddy Krueger se lo cachó El asunto Es que estoy en un túnel gigante Y viene hacia mí Una piedra redonda Que ocupa todo el tamaño Del túnel Ah A lo grasslandicoot Ahí De palmo a palmo Como si no tuviera escapatoria Claro, ocupa todo Y el fin Es inevitable Este huevo ya me está contando Un libro La sensación es horrible Porque intento gritar Pero son gritos ahogados Que nadie escucha Y la mierda Y la mierda Viene rodando Hacia mí Hasta que choca conmigo Y me despierto sudando Angustiado Coñón Coñón Más menos Coñón Más menos Coñón Coñón Más menos Pero eso suena Coñón 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 Ha soñado Que está dentro De un culo Y le están penetrando Y él es del esperma A ver Dice de que El huevón Se ha traumado Con dos cosas Creo Con Indiana Jones Cuando le persigue La piedra esta O con Crash Bandicoot Cuando le persigue El túnel este Que podemos Que podemos interpretar Con este sueño Tan 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 Debe ser duro Soñar con una huevada Así Saber de que Saber de que Estás en el túnel Bueno el túnel es oscuro Supongo Como un culo Como el culo Junis Y después una piedra Te está persiguiendo Y sabes que tu muerte Es inevitable Tal y como lo describe El gran Alexander Valdivieso Es Si de hecho es triste Y dice que Que despierta justo Cuando le choca O sea cuando muere ¿Qué interpretación Nos tienes tú Mi querido Julio San Antonio Max Bueno Soñar con piedras Generalmente Simboliza La fortaleza La fuerza Y si es un rocón Y si el rocón Te está persiguiendo Es porque Puta Es que Es algo como que No sé Cómo interpretarlo ¿Pero qué dicen tus cartas? ¿Qué dicen tus cartas? Saga las cartas Ahí de Pegasus De Mike O sea Que hasta Mike Creo que es este Estrés Creo yo Tiene que ser estrés ¿No? Sí Estrés Pero ¿Desde qué edad? No nos dice la edad Desde niño ¿Por qué dijo? Ah sí Desde niño Vamos a leer otra Debe ser una preocupación Un peso que está cargando Cuéntanos Cuéntanos ¿Tienes algún trauma? Tiene tumores seguro ¿Tu tío tocaba de pequeño? El divorcio Se dice que es de niño Ajá Chucha Sí, desde niño tengo un sueño Que vuelve en tiempo Es como que El divorcio de tus padres Un peso Algo ahí Que lo está persiguiendo Algo que ya Que le pesa Ajá Chucha Lo quiere alcanzar Alcanzar Pero él trata de Constantemente De huir de eso Y no afrontarlo Porque quién sabe Las personas tenemos la fortaleza De poder evitar los problemas Necesita ayuda psicológica Entonces este muchacho No lo crees No sé la verdad Di que sí Para que se vaya a ver Sí, está bien Mejor Mejor deja de boxear Porque eso Un golpe en la cabeza Te deja huevón Y sigue soñando huevadas Me querido Alexandre Valdivieso Deja cola real Tenemos otro sueño También por acá Vamos a buscar Acá está Este chico ColladoVíctorH Arroba ColladoVíctorH Este chico es músico Siempre me escribe ahí Quiere Y me dice que te quiere follar Junis Así que tú decide nomás Tiene rulos Tiene rulos ¿Tiene rulos? ¿Tiene rulos qué? ¿Para jalar? ¿Lanzar? Rulos en el pelo Ah, chucha Nada, te quiere follar Dije que te quiere follar Ah, no te gustan A Junis le gustan los tirañones Nomás Su sueño dice así Fue muy extraño Soñé que todos mis dientes Se caían Y empezaban a temprar mucho Hasta sentí que me dolía mucho Parecía muy real Interesante Y esto nos va a poder interpretar Paul Porque él es artista Muy bien lo que ha dicho mi tío Soy de besa Es cierto A chicos se le caen los dientes ¿Por qué se le caen los dientes? Puta, porque seguro tiene caries Ve Es la respuesta que esperaba Se lo tiene una enfermedad periodontal Ya, nada más Cerrado Ya Por la puta madre Para darle una interpretación más astrológica Generalmente soñar con dientes Y eso lo dice todo el mundo Es porque Un familiar Un pariente Alguien cercano a ti No necesariamente Dependiendo de qué parte De los dientes se te está cayendo Ya Generalmente Mientras más cerca A la parte delantera De los dientes Uy Es una persona muy importante O sea Fácil Algo más Familiar Neutral ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a fallecer o qué? Va a fallecer ¿Qué? Es un mal augurio Sí Sí he escuchado bastante Y se te cae un molar Esto se llama molar, ¿no? Sí Y lo que sigue Premolar Premolar Y lo que sigue Canino Y lo que sigue Incisivo lateral ¡Ah, la mierda! Ya Y se te cae el incisivo ¿Cómo se llama? Eso se llama Pene Penecito Ya Si se te cae un molar ¿Moral? ¿Cómo se dice? Molar Molar La moral te cae a ti Me estuvo un culo abierto Literal Ve Bueno Es un amigo Un conocido Yo soy su amigo Me lo muero y yo Ya, pero se te cae El incisivo No ¿El cómo? Incisivo, ¿no? De acá adelante De acá adelante Es ya un pariente muy cercano Un padre Y se te caen todos Y se te caen todos Te caen El sueño de Franco El sueño de Franco Se muere y mueve A ver Kunis Tuve una pregunta Así bien locasa Siempre he escuchado Esta interpretación clásica De que Se te caen los dientes Muerte de un familiar Sí ¿Qué tan cierto es eso Mi querido Cara alfombra Y no a todas las personas Les pasa Les acierta Por ejemplo A mi madre Sí le acierta Alucina Se le caen los dientes Y quién se murió Alucina Ah, se le murió un pariente Bueno, un pariente De su mamá Que para ella no es nada Pues, ¿no? No tanto Pero es un pariente Al velorio fue a tomar café No, no, ni velorio Porque No, no, ni velorio Qué buena Clásica Clásica Todos los velorios Ya Y ya pues Eso es básicamente Lo que quieres Lo que significa Tu sueño Víctor Collado Así que ya Aprovecha 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 tu vida Por favor Siempre que llegues a casa Abraza a tus padres Puta pobrecito Ahora vas a estar Y mande monimux también Diles que los quieres Y agrégalo a Junis De verdad Ya háblale nomás Julis Que te hable o no Que no te hable Sí, ya hablamos ya Así No mentira Nos estamos siguiendo No quieres conocerlo De verdad Él toca también Mira, te voy a enseñar Una foto de él Puta No, ese es Bebekaz Con Bebekaz Con Bebekaz No lo seguimos Se le enseñan de Bebekaz Uy, mira, ahí estoy yo A ver Ahora sí Esta chica Esta muchacha de acá Esta media loca Ah, esta chica yo la conozco Sí, yo no la conozco Arroba Tinacha Benítez Más menos Su respuesta ¿Cuál fue su respuesta? Con zombies Tiene dos La Bebekazter de aquí Dice que soñó dos cosas Leamos primero una Con zombies Anda Anda Apretándole el culo exodia Para que vayas leyendo Su interpretación Un encuentro fugaz Y romántico Con Yacos Que nazi ¿Quién chuches Yacos? Es un nazi Referente a sexo Ese es el Ese es guerra Ya debe ser un modelo Te ve basura Debe ser un modelo Y cada vez que sueño con bebés Alguien de mi entorno Queda en bola Es muy raro De nuestro entorno Bueno Mira Dice que sueña con Yacos que nazi Le gusta tirar con un nazi Entonces Este pato es mongol Este pato es mongol ¿Qué dice? Es un encuentro romántico Yo creo que Tener un encuentro romántico Se tira Es un sueño común De un amor platónico Sí, escuchen Escuchen Es como que A la chica Necesita que la satisfaza Satisfagan Porque ahorita parece Que no está Satisfecha No está Claro Porque En sus sueños está Teniendo un auto sexual Con alguien Que Posiblemente Crea que Le va a satisfacer Ajá Claro O sea Con alguien imposible Pues no Porque Es un poco extraño Porque creo que Tiene enamorado La chica esta A la mierda Así que no le satisface Un amor platónico Es entendible O me equivoco Pobrecito Su flan Y con referente A los zombies ¿No? El otro Zombies Es porque Está pasando por algo Agobiante En su vida Agobiante ¿Eso dice en tus cartas? Y se refleja Sí, sí Esa es la historia A ver, escroleamos abajo ¿Qué dice? Mi carta de color rojo Amarillo, verde y azul Que dice agobiante Agobiante Debe estar pasando Por algo agobiante Ya Interesante apreciación O sea Si uno sueña con zombies Siempre es agobio Sufrimiento actual Sí Está pasando por un momento Agobiante En su vida Y eso se refleja en sus sueños En los zombies Muchicha Y ella trata de solucionar Ese agobio Follándose a Yaco Es que nace ¿Qué? ¿Qué seguido? No sé No, son Hay que preguntarle también Ahora el otro Dice de que Siempre que sueña con alguien Con bebés ¿Con bebés? Alguien sale en bol Alguien de su entorno Se embaraza Se va a Bolivia Ah, ¿a eso le pasa a ella? Ajá Es que como te digo Cada persona A cada persona Le funciona diferente Los Eso ya es como Como una visión ¿Y misión? Esas clases de mierda, ¿no? Huevas Creí en una empresa Clases de misión Ya, huevas Puta, ¿entonces qué? La flaca es Un tipo de bruja O sea, que sueña con No, en realidad Bebes, bola Mi prima Si Yeko Eskenazi Si Yeko Eskenazi Es su crush A ver, ¿quién es quien hacer es? No, no, no Si Yeko Eskenazi Es su crush Y ella está tirando con él Es una muy buena señal Significa Que se siente Que tiene mucha seguridad Ella Tiene mucha seguridad Seguro usa Seguros Prima Y Rimac ¿Eso no es seguro? Seguro, pe Bebes Todo va a estar bien Ah, no ¿Esa era rima? Esa es rima Ah, chichete Pero ese es para carros, creo Ah, no, también Porque aparece un choro En el dibujo Soy huevonazo Sigamos 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 entonces Con esta chica Que fue a nazis Acá hay una Otra chica Esta chica Se me preocupa Juni Este sueño Mira Corto, conciso Perfecto Claro Pero me dejó preocupado Porque es un sueño Que a mí me da asco Empezando por ahí Dice Arroba Lisbeth Kichwa Soñé que estaba en mi cama Cubierta de ranas Chum, 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 chum Qué miedo Están entrando en modo sabio De repente Los que ven Naruto manjan ¿Cómo se llamaba el sapito? Ah, Gamabunta Gamakichi 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 Gamakunta Es el grandote Gama Tapsu Es el amarillito Ah, el gordito Ah, el gordito Ya, ya Sigue así Todos los sapos son gordos ¿Qué onda? Y yo como soy gordo Y no soy sapo No eres sapo Pero si tienes Tetazas, ¿no? Ah, mierda ¿Qué fue con mi Instagram? Ya Se jodió Ya El momento Junis, ¿qué significa? Esta flaca ha soñado con Con ranas Con ranas, huevón Pero solo cuando despierta ¿Y en su cama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Lisbeth Arroba Lisbeth Kichwa Justo acá me acaba de decir La carta que se llama Lisbeth Uy, pina Mira, Lisbeth Tu sueño significa Que vas a experimentar Una evolución positiva En tu vida Ajá Alucina Eso me dice O sea, va a pasar a Charmíleon Ajá Va a evolucionar Va a pasar de ahí De boño sabio Va a pasar a A ver, a ver Pero déjame entender tu carta Porque esa carta me parece Media pendeja Junis ¿Cómo que? ¿Cómo así soñar con una rana Al despertarte? Que es un sueño Que obviamente te da miedo Soñar con ranas Es de buen augurio A diferencia de otros animales O sea Y de los dientes Y esas notas Acá Acá lo dice Pero ¿Por qué? O no puedes explicarme eso ya Ah, eso no te dicen tus cartas No puedes Pero básicamente Esas dos interpretaciones Ya O sea O sea Se le vienen buenas cosas a la chica Sí Es un buen augurio O sea No necesariamente se va Se va a interpretar como Como lo que acaba de decir Pero ya Ya descubrirá ya Poco a poco Y cuando le pase Lo va a relacionar Ah, es porque soñó con ranas Sí, es porque Me gana la tinca La rana Literal Aproveí mi curso cagón La rana Seguimos entonces O me parece No Ya tenemos que acabar Con el primer bloque Con el primer bloque Cierto O, o, o A ver Vamos a acordar Uno más Uno más Uno más Junis Uno más Junis Besa Sí, sí Mis cartas están Ya vieron Ya vieron que tengo Tinder ¿Dónde mierda están las huevadas? A ver, a ver Simple ¿Por qué usas Tinder? ¿Por qué quiero callarme a alguien? Deberías usar Grindr No soy cabro No soy cabro Fueras o pes Puta Creo que ya no tengo más sueños Bueno, acá hay uno Ah, interesante Mira, este sueño Es real, ¿eh? Ya, ya Me dijo Me dijeron que lo ponga anónimo Álvarez con abajo cuervo Me dijo anónimo Uy, ay, perdón Edítalo, edítalo ¿Qué significa soñar chupando penes? Anónimo, please Mmm, interesante Junis ¿Qué puede significar eso? Convengamos de que esta persona es Y por qué yo tengo que darle el significado de chupar penes Solamente me voy a reír ¿Quieres reírte, Paul? A veces, a veces Como ahorita Ríjate, Franco ríe Ríjate No, ya pene, en serio Este chico sueña que chupa penes Junis De mesa ¿Tú alguna vez has soñado eso, Junior? Se lo digo, no No porque seas gay, ¿no? Todo que va Ahora que me lo dices Sí, sí Pero son medio raros, medio creepy mis sueños Con referente a Penes de calamar Penes de ranas Con mi pasta Penes de ranas Penes con virus tepe Que se abre así de la mitad A la mierda A flor con dientes Mira, soñar con penes Es símbolo de poder ¡Ah! Es poderoso, Bruce Es muy, es muy, este Es muy machista este Ese significado, ¿no? El sueño Porque soñar Durante la Historia de la humanidad Soñar con penes Es representativo de poder Alucina Y si te lo estás chupando Pues es porque estás Estás gozando de poder ahorita Estás gozando En tu boca, ¿no? Mierda Estás gozando de poder ¿Cómo así el pene significa poder? Claro, pero Es un significado machista Sí, sí De hecho Es la interpretación que le dan Es la interpretación que le dan Tus cartas Sí, sí No es porque tus cartas Están gays también No, sí Creo que históricamente La representación fálica Este Es signo de poder Así como Como los tienen los militares Esas rayitas que son así Hacia arriba Es porque es una representación fálica Entonces mientras más penes tengas Más poder tienes, ¿no? No Claro A soñar con penes, gente Ojalá hoy soñe que me estoy Penetrando un pene en el culo Es uno comando Así es Así es ¿Ha quedado todo claro comando? Todo claro comando Yo no lo voy a hacer Ya Y si ha quedado claro Entonces cierra este segundo episodio Cerramos ese segundo bloque Y volvemos en el tercer Y último bloque de Kass En donde vamos a dar A contar algún otro sueño Que Paul tiene por ahí Que le ha contado a un chico En realidad tiene un audio Vamos a ponerlo aquí en vivo En vivo y en directo Ajá Y a darnos algunas conclusiones ¿No? Sobre nuestras propias conclusiones En este tercer bloque ¿Qué ponemos? Woshi Woshi Bogomón ¿Ya? Woshi Woshi Bogomón Nos vamos y volvemos aquí En el último bloque de Fade 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 Analizando esta cadena hereditaria Quiero me livrar de esta situación precaria Analizando esta cadena hereditaria Quiero me livrar de esta situación precaria Onde o rico cada vez fica más rico E o pobre cada vez fica más pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra... No, é lejos porque aí duele Aí sí ya... Pero duele feo Por que estás chupando mi cova? No va a doler rico Bien bello Quisiera ir a follar con Junis un día Para que él me diga Junis, está bien así? No, o sea, con él no será con la flaca Junis ahí que mora Junis ahí como DT Pensá, no, no, así no Cuatro, cuatro, no Agarrale el pelo Oye, me me llamó ayer pues Ya pues me me llamó ayer Por qué? Por qué sacaron? La madre, no me acordé, de verdad O yo tuviera llamada, tío Para pasarte ahí ¿Ayer cachaste a Junis? Sí Está grabando, en verdad, mira Hace rato, 33 segundos Bienvenidos a... Ya, Paul, haz la huevada Sí, todo eso va a salir Haz, Paul, el... La cuña, la cuña Practicala, practicala La cuña, la cuña Y... Último bloque Tercer y último Sueños ¿Qué vamos? ¿Cuántas vas de cariño? Una más, Paul, una más, una más No, está bien No, no, no Este se queda Di sueños por acá Y tú también Junis Acércate más Sueños Bienvenidos al tercer bloque De... ¿Qué es? Puta madre, estoy con una tora de mierda Eso es semen, pota Ya, ya, estamos en la última parte del podcast Ya, ya, ya vamos a ir a comer Tranquilillo, tranquilito Este gordito Alonso está entrando en una especie de estado de... De que... ¡Ah! Yo quiero tragar este gordo de mierda Ya Enchilada Sigamos con las historias de nuestros Bebecasters Tenemos la última El último sueño La última respuesta de un Bebecaster De un Bebecaster Que en realidad Ese se pasó, huevón De Bebecaster No nos escribió No, no Se mandó una carta Si no, si no, ¿qué hizo? Mandó un audio Mmm Interesante El cual lo vamos a poner ahora Y vamos a después interpretarlo Así que... Es un audio de... No de un Bebecaster todavía O sea, la amiga que me lo pasó es Bebecaster Ya Pero él es un amigo de ella, pues Bebecaster Y todo era cataclismos Y de la nada bajaban extraterrestres Y comenzaban a atacar a toda la humanidad La única forma de salir vivos Era meterse a submarinos En el día de la independencia En efecto, yo me metí a un submarino Y el submarino se dividió en clases sociales A la concha Yo estaba en la clase social más baja Y era de los que tenían que poner carbón Para que el submarino Siga funcionar A la concha Pero el submarino fue atacado Y no querían abrir la puerta Para que los de la clase más baja se salvaran Yo tuve que destruir la puerta con un hacha Y justo un extraterrestre me atacó Y perdí la pierna La mierda se flip Tuve que cojear Y después Después del ataque me dijeron que ya todo iba a pasar Pero él decía que si es que no seguíamos echando carbón El submarino no iba a funcionar Y cuando volví a la sala para seguir echando carbón Me encontré con un extraterrestre Estaba así como que medio pensando Y le dije tenemos que irnos acá Y nos fuimos con el extraterrestre En una especie de esfera Pero salimos del submarino con esa esfera Y los tiburones nos estaban atacando Y llegamos a sobrevivir Y llegar a una isla Y después el extraterrestre me dijo que iba a ir con sus amigos Y que después me iba a venir a ayudar Y yo le creí Y él estaba muy dudoso El extraterrestre se fue Y yo estaba pensando en cómo sobrevivir en la isla Y de la nada uno de los tiburones salió del agua Y comenzó a moverse hacia mí Y me molesté y le tiré un rayo Y ahí acabó mi sueño A mí que esta parada tenía que escribir un libro O una película Esa hueá fue una miniserie Ya sé la interpretación ya ¿Qué pasó con este tipo? Porque en verdad me ha dado miedo Este tipo tiene problemas Sí Sí, sí Por escuchar a Becas no me tiene problemas Es más Tiene ya el guión perfecto para una película de Hollywood A la mierda Ha funcionado un megalodón con el día del independiente Con Titani Con Titani Hay una película de 2012 que es así igualito Donde la gente hacen un barco Y también lo dividen en clases sociales Ah, sí, sí Y no entran todos Y no me acuerdo Creo que entran solamente los top, top, top De las sociedades Sí, sí En resumen A ver, dijo de que Ya, sí, sí Eso Eso, eso Eso mismo Pero interesante, ¿no? Interesante que mezcle toda esa nota, ¿no? De los alienígenas La verdad es que nos llegó el pincho tu sueño Es un sueño aventurero Es un sueño aventurero O sea Me acuerdo de un sueño parecido No tanto, ¿ya? Pero En el sueño 3 lo cuentas Ya Algo que me gustó bastante Y que me dejó lo que haces del submarino Con clases sociales, ¿no? Eso ya Eso ya Eso es un Oscar Un Canes El Joker la pinga Digo, Guasón la pinga Ahí me imagino ya Leonardo DiCaprio como personaje principal En clases sociales Titanic Tiene experiencia ya Juli ¿Qué interpretas tú? ¿Qué dice tu carta ahí? La huevada Que tiene problemas Ya, tiene problemas Sí Tiene problemas Como los cerebros No, de repente es muy cinéfilo Pues Ah, fácil Tiene que ver bastante eso Son de esos sueños aventureros Que no hay que buscarle significado También Porque también hay sueños así No No todo vas a buscarle significado También, pues, ¿no? Es un sueño aventurero Es un sueño Un sueño randorio Pero Pero juntas clases sociales Desastre Exaterrestres Yo le creía al extraterrestre Pero es cinéfilo De repente le gusta bastante las películas Claro ¿Y no te suena esto a A Alien vs. El Predador? ¿Así? ¿Algo así? No Esa onda No A día de la independencia Día de la independencia Fusionado con Megalodon Fusionado con Titanic Bueno Fusionado con tu vieja Sí, no porque La parte interesante era cuando Bueno, para mí Cuando llegaron los aliens Es como si Puta, los aliens Ven con palta a los humanos De como ellos se quieren así En medio del desastre Se quieren todavía Hacer cagones entre ellos Entonces Le justo dijo Le dijo a uno Que supuestamente Pertenecía a la clase más baja Hoy vámonos para acá Porque acá paltea Y Allá es más chévere En mi planeta Hoy vamos pues Y así, ¿no? Se fue con los extraterrestres Dijo que iba a estar con sus amigos Se debe volver A la mierda El tipo tiene problemas Y Morirá pronto Violado por un extraterrestre En una clase social Muy baja Ya Pobre tipo ¿Cómo se llamó, ah? El momento El chico se llama Max Max El momento ha llegado Ten cuidado, Max Que te cuide un extraterrestre Ha llegado Esta es la sección En la que yo El experto en sueño Va a contar El Cómo controlo Mis propios sueños Ah, es Esa es lo que Queremos escuchar Y si tú Que me escuchas Tienes este mismo poder Que yo, por favor Sígueme en Instagram RodrigoJunior.09 Y ahí interactuaremos Pocas personas Pueden, este Dominar sus sueños, ¿no? Alonso ¿Tú puedes o no puedes? Justamente quería plantearte eso Yo no puedo hacer eso He escuchado Y siempre Esas películas te venden De que Sueño De que vuelo Y yo me voy por acá No puedo hacerlo ¿Y tú, Franco? Nunca pudió Tampoco, no, no ¿Nunca, nunca, nunca? Creo que una vez Una vez que tuve una pesadilla Al final Al final Más huevón Al final O sea Recuerdo que ya estoy en un sueño Y abro mis ojos Ah, y te despiertas Por favor abre los ojos Que me da miedo Y tú, tú, y tú Paul, Paul Yo sí Les conté Más sumado Nadie me hizo caso Ya, ya, para el tercer Para el tercer Sueños tres, entonces ¿Cierto? Ya, Paul Y en el sueños tres Vamos a seguir Hablando sueños de Bebecasters Y hablar sobre algo Muy pendejo Que es Parálisis del sueño Que es la parálisis del sueño Ah, la parálisis del sueño Ya como que no entra mucho En esto de la interpretación De los sueños Eso sí me cago Nosotros decimos que entra Entra, ya Eso es algo más psicóxico Pero, pero tiene que ver con dormir Que estás ahí Claro Pero te despiertas Y estás como que Si cierras los ojos Tiene que ver Ya En la parálisis del sueño Claro La parálisis es porque Tu cerebro La parte Ajá Tu cerebro O sea Tu cerebro está apartado Pero tu cuerpo todavía no Entonces Tu sistema locomotor Está aún ausente Ajá Exacto Eso es Y quieres ahí gritar Y no puedes Y toda esa onda Ya Súperenlo, idiotas Pero puede ser Ay, ay Es el demonio Me está agarrando Me está chocando el alma No, yo estoy seguro Que no es demonio Ni nada Sé que Ah, claro El incubo y el sucubo El incubo, sucubo Los hombres sombras El sueño, hombres sombras Y el arte y vos El arte y vos Ya, bueno Yo tengo Bueno, yo Todos tenemos unos sueños frecuentes ¿Cierto? Ahora sí ¿Cómo controlas? Espera, escucha pues Next list Eh ¿Quién quiere ver? Todos tenemos sueños constantes Constantes Y ya pues Cuando uno sueña Ese sueño constante Y ya dices Ya, ya Estoy cansado de este sueño Ya, ya Así que voy a hacer Voy a hacer Lo que se me pegue la gana En mi caso Yo sueño generalmente Con Pingas No No, no, no Con eso Cerca, cerca, cerca Caliente, caliente Comer algo muy rico Eh Generalmente yo sueño Con maremotos No sé si ustedes sueñan Carajo, Paul Deja de majear Con un diente Deja de majear Qué asco Ala, qué asco ese diente Ya Déjeme pues Déjeme Y Maremotos Ya, los maremotos Y Y Y Mi sueño es tan real Que Cada sueño que va pasando Con el tiempo El maremotos va Se Va Este Alcanzándome Cada vez más Ya Y yo En mis sueños Digo Pucha ya Esto es un sueño Así que Nada malo me puede pasar Qué mierda Se paga con un incendio Yo creo que este pata Es Pirofilio No Pirofilio Y Dientofilio También Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue 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 Un ambulante Se toma el incendio Lo apaga A veces Lo apaga Con el seme Y el maremoto Y yo pues En mi sueño Ya digo Y ya Y es cuando tomo el control De mis sueños Y ya Y cambio totalmente El escenario Me pongo a Volar Incluso hay sueños En la que si Se me resisten Por ejemplo Cuando estoy Tratando de pelear Con alguien Las fuerzas se me van Ajá Si Sientes que No No Si Le pones toda la fuerza del mundo Eso si no No lo puedo controlar Y ya pues Y me divierto Porque generalmente Puedo hacer lo que yo quiero Puedo cambiar los escenarios Incluso Me transformo en un superhéroe Alucina En superchica Pero No En superchica no ¿Cómo? ¿Y ahí tienes vagina? En tus sueños No pues ¿Cómo hacer? Es más En tus sueños no puedes ver Tu propio reflejo ¿Sabías no? A la cucha Nunca imaginé Así como Inception Nunca soñé No sabían Porque lo acabo de inventar Pues Ay cabro cagón Pero si tiene sentido ¿No? No Bueno ¿Cómo? Ya pero ¿Cómo así Haces O sea ¿Cómo te das cuenta De que ya puedes controlarlo? ¿Y qué recomiendas Para los que no pueden Controlar el sueño? ¿Qué hacer? ¿Dormir bien? En el sueño también piensas En tu sueño piensas Y entras a un Y razonas Y dices Ah Esto es algo sobrenatural Que me está pasando Entonces Estoy soñando No puedo pensar en nada Yo he leído ¿Cómo que no? Cuando tú estás soñando Te hablas a ti mismo No te hablas a ti mismo No Solo dejo que pase Y pasa Y lo que sigue sigue Yo no controlo nada En tus sueños En tus sueños no eres el protagonista Y no te hablas a ti mismo A ti mismo no te hablas Dejo que pase Y pase lo que sigas Sigo la película No puedo No puedo No puedo Muchas gracias en el cerebro Yo alguna vez había leído Bayoso Crusty Teníamos que mencionar a Crusty Ahora sí Sigue por favor Ya Alguna vez Había leído Alguna vez había leído Recuerda que Había una época Donde estaba de moda Que suban archivos secretos De la NASA Los secretos de Expedientes X Esa es la de Wikileaks Wikileaks Este pata tiene un pene en el ojo Habían subido un archivo De estos de los sueños ¿Cómo controlarlos? Y había leído cierta parte Donde es un proceso Un proceso O sea no solo de una vez Sino que Tienes que El día a día Tienes que practicar Antes de dormir Tienes que pensar Antes de dormir Este Concentrarte Y pensar en lo que quieres tú soñar Claro Yo creo que el truco sería Estaría en antes de dormir Porque adentro no puedes soñar Y tienes que concentrarte bastante Claro Te viene como un recorso La reputa su madre Todavía no termino Déjala 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 Ya pues Y este Y ahora sí terminé Ay Solamente iba a decir Te acabo Ay be Sí pues Es como que Sueños Seguimos aquí en el tercer y último vlog Entonces de Kass Estamos hablando de los sueños Y ya cerrando también el programa Sí cerrando el programa Chico ya tenemos hambre Ya tenemos hambre Bueno En conclusión entonces Mi querido Junis Esmeagolipolcus Kinky Vamos a cerrar ya Este programa Estoy usando como una puerta Chillona Fue muy soñoroso ¿Has visto ese meme Del niño que llora Como el rayo de Iron Man? Ah Se le cae el helado ¿No era una chica? Y de ahí ponen Iron Man Ayer me cagué risa Bueno En conclusión Me gustaría aprender a controlar los sueños Me quedo con esta Con ese aprendizaje de hoy Quiero que me pases el link Aprendan Aprendan A controlar sus sueños Debe ser muy paja Poder ahí follarse a alguien Follarse Y follarse a alguien Ah sí Que es lo único que quiero yo Me apincho volar Quiero follarme a alguien Y mi sueño Pero Ah también Esos sueños cuando Sueñas con sexo Y te levantas con esa persona Obsesionada con esa persona Uy sí Alucina No A veces yo A veces tengo sueños De que tiro y no acabo O sea Y justo cuando Cuando yo quiero acabar No siento nada Y me despierto La madre Y no te revisas el pene Y que se tiras No 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 Al contrario Está todo duro Y La mierda Es como cuando te cortan Antes de Uy uy Te cortan Te cortan Ya Sinófobo Venezuela ¿Qué? No Franco Si es el mismo sinófobo Ya Paul Para acabar Ya Conclusiones Conclusiones de todo esto Es que No dejen de soñar Excelente lema Los sueños se cumplen Ya ¿Por qué hiciste ese lema De que Los sueños se cumplen Deja Eso no tiene nada que ver Con dormir Ya sé ya Pero igual Es como que Cuando uno está despierto Tiene el sueño Una meta Una meta Esa es la ley De la atracción ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Ay ay Bueno Si piensas Mucho en algo Creo que Claro Puede pasar Puede Si no Ese es el poder Los astros se alinean Las constelaciones Y todo te va a salir Como tus tetas ¿No? Gordo de mierda Ah ¿Qué hacemos ahora Juan Luis? Hora de tragarlo Que me cago de hambre Si ya Vámonos a comer A madre ¿No? Madre es todo No Madre Ya tenemos dinero Papi Madre Ah Te botas Porque yo estoy trabajando Nomás en En ese lugar Igual lo pongo mute Madre es La salchipopera Que está al frente Del mercado Con la hamburguesa Bien color fucsia La mierda Ya no como ahí Papi Ya no como ahí Ay te botas ¿No? Hueva Ni que fueras maricón Bueno Paul Paul sigue ahí hueviando Como siempre Este Paul Quisiera decir algo Mira Paul A la próxima Le dices a esta personita Que por favor No te interrumpa Con el podcast Si carajo Ya fue Bueno ¿Y cómo vamos a cerrar? Cerrando nomás Está acá el choc Está en Disneyland todavía ¿No? Si está ahí secuestrado ¿Qué chucha? No importa La madre Tenemos que pensar en eso En cómo vamos a cerrar Los próximos programas Hay que pensarlo muy bien Ya Bueno Así que Agradecemos a todos Los Babycasters Que nos han Que nos han Respondido Que nos han dado Este feedback Para poder tener Este contenido Sin ellos No seríamos nada Literal de literal Si quieren saber más De sus significados Entren a Google Puedes averiguar O pueden contratar Acá a Junis Con Rodrigo Arroba Rodrigo Dilo Junior.09 Ahí me mandas un inbox Con tu pack Y ya Al toque Solo Si mandas el pack Ya es gratis Si no mandas Tienes una Y te das Su cuenta bancaria A Junis Para que le Le cositen ¿Por qué agarras la guitarra Paul? ¿Quieres Despedirte? Entonces decimos Las redes sociales De nosotros Luego de Babycasters Y nos vamos Smigol Di tu red social ¿Qué haces por la vida? ¿Qué quieres ofrecerle A los Babycasters? ¿Por qué deberían seguirte? Y nos vamos a la mierda Bueno no sé por qué deberían seguirme Tengo una foto nada más Y no uso Instagram Pero mi Instagram es ArrobaHarty.frank Y nada Ni comparto memes Nada No me sigan No lo sigan Pero mañana es el más seguido seguro Bueno muchachos Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado bastante Eso fue Babycasters Con el tema de sueños Y bueno Mi Instagram ¿Cuál es mi Instagram? Paulioenbajose.caballgandy Arroba El propio Instagram huevo Ahora es mi correo Puta su madre Ya va Esa no es mierda Bien Yo soy Alonso de la Torre Instagram como Alonso del B ¿Por qué deberías seguirme ahí? Escuchan un condón Puta de la nada ¿Por qué deberías seguirme ahí? Porque yo subo historias A veces chistosas Y a veces no Y a veces no Y a veces ridiculeces No de verdad Este Porque me gusta hacer críticas De música también Ya Junis lo sabe Este Y de otras cosas Y vamos a Estoy seguro que a mis historias Les va a gustar Porque yo sé que les gusta Bebes Porque siempre me responden Y les da risa No se van a los pendejos Alonso el B en Instagram Junis de Besta Rodrigo Junior en Instagram Ah Rodrigo Junior.09 en Instagram Ahí también Yo cuelgo mis reviews Por Alonso Y la gente me escribe Y ahí Etcétera Exacto Junis es famoso Por eso BBCast en Facebook BBCast en YouTube Arroba BBCast oficial En Instagram Junis se puso los guantes Para hacernos un examen prostático Sí A ver Volteense por favor A ver Anda volteándote Y ya saben La plataforma madre BBCast en Spotify Un dedo Dos dedos Alonso Méteme toda la mano Papi Ya tengo el culo abierto La mierda Pero me va a faltar guante Va a salir un frejón Hasta aquí el episodio de hoy Entonces los sueños Nosotros nos vamos A comer rico Ahí en Villamaría Ahí con madre Aunque yo no quiero Porque yo soy millonario Ya cierra Me estás retando A la Francia Me he ofendido señor Nosotros fuimos Vuelve a casa Un podcast En donde todo esto Fue permitido Y el humor negro Pasen nuestros Mamamamam Hasta el siguiente episodio Chao chao Paul toca algo Cualquier cosa Paul Hoy vamos a comer ¿Dónde? Mi madre Vamos a comer Vamos a comer Así somos los bebés Y luego violaremos A Junior Una y otra vez Culo abierto Junis A mí Culo abierto Junis Culo abierto Junis A su madre Extraño al Renzo El Chau A la firme El toca mejor Paul Huevo Sueños Sueños Uy que rico huele Esas